¿Qué onda? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a otro vídeo más para el canal Pues bueno hermanos, el día de hoy vamos a hablar del juego internacional amistoso que se llevó a cabo este día en el centro de alto rendimiento del barrial en la ciudad de Monterrey entre los rayados del Monterrey frente al antiguo Guatemala de la Liga Nacional Pues bueno hermanos, ¿por qué se llevó a cabo este encuentro internacional? debido a que los rayados ya están clasificados a la liguilla y pues ellos por el parón de fecha FIFA quieren estar en ritmo quieren estar en condiciones para encarar de la mejor manera la liguilla que ya está pronto a comenzar y pues el elegido fue el antiguo Guatemala de la Liga Nacional de Guatemala valga la redundancia y pues llegaron a Monterrey la antigua el día de ayer y pues el día de hoy se llevó a cabo este encuentro internacional donde se jugaron 4 tiempos de 30 minutos cada uno y pues el marcador final fue a favor de los rayados con un marcador de 3 por 0 los anotadores fueron al minuto 36 Cristian Franco también al minuto 45 Maxi Mesa y ya en el último minuto al 103 anotó el jugador estrella de los rayados Germán Berterame para así poner el 3 por 0 a favor de los rayados que no metieron las manos ni las uñas para descontar en el marcador pero sin duda alguna una experiencia muy bonita para la antigua Guatemala que no es muy común ver a un equipo de la Liga Nacional de Guatemala fogueándose internacionalmente con los rayados o algún equipo de la Liga MX pero el día de hoy si se llevó a cabo este encuentro donde los jugadores coloniales pues no despreciaron tampoco la ocasión para tomarse fotos con los jugadores del momento Maxi Mesa, Berterame y sobre todo el Tecatito Corona que me parece una experiencia muy bonita para la antigua Guatemala quizás no fue el marcador que ellos quisieran pero ahí si como dijeran algunos fueron a conocerse, divirtieron y sobre todo ojalá se les haya quedado más de algo y pues bueno hermanitos yo hasta acá voy a dejar este video buenísima onda pilas ¡Gracias!